Buenos días chicos, vamos a trabajar nuestra última clase del día en el curso de álgebra con el tema adición de términos semejantes. Yo soy la Miss Mayra y vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Muy bien, cuando hablamos de adición siempre tenemos que recordar que hablamos de la suma y cuando hablamos de sustracción, de extraer, de quitar, hablamos de la resta. Entonces esta vez vamos a trabajar sumas. Entonces el tema es adición de términos semejantes y vamos a ver cómo vamos a desarrollar este tema. Solo se pueden restar y sumar semejantes. Si en una expresión algebraica hay varios términos semejantes, eso se puede simplificar sumándolos o restándolos. Como vemos aquí en el ejemplo tenemos 6x más 4x menos 3x más 7x. Como todos tienen el mismo valor que es x, lo podemos sumar o restar. Veamos un ejemplo más. Miguelito tiene 5 plátanos, su hermanito Luis tiene otros 6 plátanos. Anita desea saber cuántos plátanos tienen en total Miguelito y Luis. Para eso escribe en su cuaderno lo siguiente. 5p más 6p es igual a 11p. A lo cual Luis le pregunta, ¿qué representa 5p, 6p y 11p? Anita responde. 5p representa 5 plátanos. 6p representa 6 plátanos. Y como 5 más 6 es igual a 11, entonces 5p más 6p es igual a 11p. Por lo tanto, 11p representa 11 plátanos. Muy bien. Empecemos a desarrollar nuestras actividades. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Calcula 3p más 4p. La resolución sería 3p más 4p es como si fuera 3 más 4. ¿Y cuánto es 3 más 4? Es 7. Entonces, 3p más 4p es igual a 7p. Muy bien. Después de haber visto todos los ejemplos, vamos a desarrollar nuestros siguientes ejercicios. En el número 2 nos dice, calcula 2a más 5a. Recuerden que el procedimiento, la resolución, el planteamiento tiene que ser igual. En la pregunta 3 nos dice, calcula 7b más 10b. Y en la pregunta 4 nos dice, calcula 4a más 9a. Sigamos. Exigimos más. Seguimos desarrollando. Con números un poquito más grandes. Aquí está el ejemplo con números un poquito más grandes. ¿Sí? En el 5 nos dice, calcula 12a más 17a. Recordamos la resolución de 12a más 7a. Como 12 más 17. ¿Y cuánto es 12 más 17? Es 29. Quiere decir que 12a más 17a es igual a 29a. Y así vamos a desarrollar el ejercicio 6, que calcula 3m más 2m. El ejercicio 7, que dice, calcula 5x más 7x. Y el ejercicio 8, que dice que calculemos 2y más 3y. Muy bien, chicos. Después de haber desarrollado nuestros ejercicios, no se olviden de mandar nuestras evidencias a través del portal de la institución. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Seré muy gustosa para responderles. Que tengan un bonito día. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.